y ahí estamos ejecutando el DOOM de Ultimate DOOM DOOM de Ultimate compadres ya, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo y les traigo a ustedes el DOOM el Ultimate DOOM bueno, la gracia de este juego era que traía 4 episodios un juego del año 1995 de por si tenía estos 4 episodios de 20 días, de Chores of Hell, infierno de Fletch Consumer lo que vamos a hacer aquí en el jueguito del recuerdo va a ser terminarlos todos vamos a partir con este episodio a todo esto, a mi se me ve como un conejo ahí porque este es un mod este es el mod del ZDOOM que tú por ejemplo, leyendo los archivos WAD más el ZDOOM te deja como el DOOM más bonito con todas las cuestiones que, las texturas más más estilizadas menos pixeles, todo ese tipo o sea, no como está en Steam WAD que tú lo compres en Steam y se ve como el forro entonces, esta es la movida tenerlo con ZDOOM y jugarlo bonito como era en la época entonces ya, partamos con este primer episodio aquí de Pintedad y lo vamos a jugar en a ver, ¿en qué lo vamos a jugar en ultraviolencia? ultraviolencia, compadre ya, démosle vamos a terminarnos el DOOM, weón y aquí estamos, compadre como pueden darse cuenta, weón aquí en ultraviolencia es más brígido te salen más personajes que, de hecho ya salieron unos Shotgun Guise acá hay un secreto se dieron cuenta, se abrió esta puerta y pudieron buscar esa escopeta que no la voy a buscar ahora a ver, vamos a ver si hay algunos items por acá un poco de armadura ya, un marín muerto es la entrada de la, weón la música espectacular por nada que decir es más brígido, weón en ultraviolencia, weón hay que tener en cuenta que esos, weón, de los Shotgun Guise llegan y te disparan al toque, weón te disparan una y te chuntan tienen buen aim mira, es otro, weón vamos que ha echado aimp allá arriba acá nada, acá nada, nada demuele los aimp bueno acá mire ese weón me puso al tiro las escopetas en todos los higos vamos por el secreto acá hay un secreto perfecto aquí tenemos una armadura nos dejan 200 y acá había otro secreto que cuando cruzáis por acá y te devolví ahí se abría aquí bueno, secreto secreto 2 de 3 a mí me tinca que el otro secreto puede que sea este que está acá en la entrada que te voy a apretar aquí espérate, vamos a ir al tiro para allá que vamos a comer estas cositas primero se abría acá, weón, ¿cachai? y después se abría esa ventana en fin, weón, era como para agarrar la armadura al tiro ya, pasémoslo tenemos listo el primer nivel y nos vamos mira el aimp ahí esperándome al acecho y aquí tenemos todos los niveles ya mate a 100 hueones ítems 57 y 72 ya ya compadre, terminamos el hangar y ahora pasamos a la planta nuclear aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay otro mono por detrás y por delante el mono van acá arriba balas que rico como murió ups acá arriba más shotgun de armor seguimos estando bien si ahora hay un secreto el apretar acá se abre por acá adentro chucha vamos a matar esto una de acá arriba primero tenemos la llave roja para allá para afuera no hay nada hay unos hueones ya vamos a tener que ir a matarlo ya aquí se reveló este secreto dos por uno dos por uno ahí tenemos la chain gun buen arma vamos a tener que ir a matar con el rabio vamos a tener que ir a matar y aquí se sustituyó con el rabio vamos a tener que ir a matar y ahí se sustituyó con el rabio Voy a levantar acá arriba por mientras... Ya, limpiamos la zona, nos vamos a volver ahora porque... Hay que encontrar algunas armas... Están acá, para todo esto aquí miren podemos encontrar la... La Changshau, que está ahí, la vamos a ir a buscar. La moto cierra. Era para acá. Mucho cuidado nomás. Esa hueá es mejor romperla porque si no hueón... Es tan oscuro que está la hueá. Me acuerdo que llegaba al colegio puro a jugar esta hueá hueá. Era muy buena hueá. Una es la hueá es que se perdió en el otro Doom hueón, en la música hueón. El tema de la música hueón, era súper importante po hueón. Era llena hueón. Era llena hueón. No veo nada hueón. Aquí encontramos la Changshau, que nos va a servir para matar a los Pinky Demon po hueón. Chainshau, finzón. Vamos. Ya nos vamos entonces, ya estamos como ok acá. Todavía escucho soldados por ahí, acá. A ver. Bueno. Por acá, ni por acá. Nos vamos. A ver aquí, ¿viene por acá o no? Parece que acá no viene. Más ítems. Vamos. Ya, vamonos. Al parecer, tenemos todo listo. Estamos ok. Armadura llena. Nos vamos. 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 Vamos a bajar acá, nada, y la pasamos, terminamos nuclear plant y ahora entramos a la refinería tóxica compadre. En este nivel tenemos un pase. Acá hay un secreto que te lleva por ese lado. Hay que jugar con cuidado acá o si no nos matan. Vamos por un rato escopeta. Chucha weón, viene de mono la weón. Eso es lo rico del doom weón, que habían caletes de mono en pantalla weón. Mira ese weón dónde salió. De acá. Para que vean que esa weón del year of war weón no fue la novedad con la motosierra, weón. Con doom ya la sacaba en esos años. Muérete. Ya. Aquí para poder entrar este secreto de acá. De acá. Primero aquí. A ver, vamos a agrandar la pantalla para poder mirar. Vamos a sacar la carita feliz del lolo. Bueno, aquí encontramos mega health. Nos ponemos rajado acá. ¿Dónde vamos a encontrar otro secreto? El rocket launcher. Que no lo vamos a ocupar ahora. No es el momento, pero nos vamos a ir a meter acá. ¿Parecerá estar todo aquí o no? Parecerá que encontramos todo, me imagino. A ver. La weón de nuevo. A ver. No, por acá no es la salida. ¿Aquí? Mira aquí. Por ahí siempre hay un weón que te pega, weón. Un nadie. Ya compadre. Estamos, seguimos avanzando nomás. Tengo vueltos los gastos, weón. No sé, aquí lo importante, weón, es matar a los weónes de los, de los chan shau gui, weón. O sea, de los weónes que andan con escopera. Los weónes tienen muy buena precisión, weón. Una excelente precisión de tiro diría yo. Vamos a manejar acá un poquito. ¿Quién me disparó, weón? Vamos, bien. Aquí se va a apagar la luz Al momento de agarrar la La llave azul Apagamos entonces Aquí es donde encontramos el secreto ¿Cachai? Aquí la hueá se abrió para acá Ya, y este secreto que está acá Mierda Un rocket launcher Ya, aquí está el secreto Que es donde nosotros nos vamos a ir Aquí, pero vamos a terminar esta parte de acá de todas maneras Para llegar bien duro al otro level Que esto sería para acá Mira el IMP, bueno Llegó y me disparó Me va a tener un mono allá arriba Acá, solo balas De escopeta Ya, y aquí está la salida Para los pollos Ya, esta debería ser la salida Pero no la vamos a tomar Vamos a tomar la del nivel secreto Ah, y aquí hay un secreto también De hecho ahí acaba de sonar ¿Dónde era? Acá Bueno No hacemos invisible Nos comemos la armadura de 200 El mega gel Y nos podemos ir tranquilos Ahora nos vamos Nos vamos al otro level ¿Y para dónde era la cuestión? Para acá Nos vamos a ir al nivel secreto Capaz que me mate Pero bueno Vamos a darle con Tuti nomás Con lo que se pueda Terminamos Refinería tóxica Y pasamos a Base militar Compadre Ya Vamos a tirar unos misiles Para allá Vamos Como que tienen La OIMP Bueno Guardado ahí Como para experimento Nada para acá No me gusta Este tema musical Bueno Uh Mierda Me asustó La wea Mira Viene un weón ahí Weón Todo un Bruce Willey Weón Vamos Mira que empiezan a aparecer Weón Mucho Chucha Me parecieron weón Invisible Weón Mira que son Rabios Weón Como que corren Puros Pinky Demon Weón Vamos Me parecieron Que no hay más acá A ver El secreto acá Creo que Acá No ¿Dónde era el secreto? Se me olvidó Tengo la llave azul No ¿Qué llave tengo? Vamos a checar la pantalla Para ver Ah La amarilla Estuvo chamada weón Weón Ahí 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 donde están Los casquitos Por acá Creo que hay un secreto Acá está Lo que nos daña Pobo Ya todo sea por tener Los secretos Acá Que el de rabio Lo Ya tenemos la llave roja Ya compadre Es como un rail Con este Esta arma No hay que tener nada Pero esa weón Me da miedo ¿Dónde ahora? A ver que ya tengo la roja Vamos a ver Para dónde El La puerta roja Azul Esa va Acá 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 no hay nada Amarilla ¿Dónde está la puerta roja? Puerta roja Chucha Todo esa Todo bueno, ¿no? Uh Qué bello Puta Aquí no sé Si pasará O no A ver Uh ¿Y esto? Uh La mea zorra Que habría allá arriba Como que la cagué Parece Mira la mea Cagá De monos Weón Está bien Pues bueno Aquí está la ya Eso Buena En todo caso Calete de roche De bala Weón Ya vámonos Ahí está la weón Azul Vamos a ver Y murieron todos. Aquí creo que hay un secreto. Acá. Ah, ya. Esta weá es para... Mira, ahí hay una mochila que me llena entero. Vamos a buscar. Acá. No, compadre. Oh, me caí. Ya. Entémoslo no, rápido. Ahí está. Esta weá es malo, weón. Para acá. Puta, no, ya no. Hasta que salga, ¿no? No te voy a caer de nuevo, weón. Listo. Ya, ya pasamos. De aquí, weón, puta, weón. ¿Nos tiramos o no nos tiramos? A ver qué tirarse, no? Vamos a ver qué. Puta, peleando en el asio, weón. Ya. Estamos entonces. Vamos a revisar un poquito más nomás. Solamente para llenarnos de armas. Si se nos cae algo en el tintero. No hay nada por acá. Energía, estamos bien. Parece un autito en la weón. Ya, vámonos. Para no hacerla más larga, nos vámonos. ¿Por qué escucho, weón, a un Pinky Demon, weón? Siento que me falta algún, weón. A ver. Monster 102, 103. Claro, falta uno, weón. Ya filo con ese monster, weón. Vámonos. Ya, falta un puro mono. Y aquí llegamos a, como en control. Y aquí está, weón, rápido, vamos a ver cómo era. Como me sirve a matar varios, weón. Vamos a tratar de... Qué buena es esa weá de que caigan. Ups. Eso, acérquense al barril. Monos de mierda que hacen gastar balas, weón. Aquí estoy seguro que hay monos. Y esto se me acabó la... Chain. La... Mira, acá hay más. Mira. Para que se hagan esta weá, nos paramos acá arriba. Uh. Sale, weón. Esa weá me podría haber matado, weón. Se le dispara el barril, weón. No. Vamos a eliminar ese barril, weón, para no... Para no sufrir algún daño, weón. Sale, weón. Yo acostumbré a entrar por acá. Directo por acá. Aquí. Y aquí, weón. Se tiene mono, así que... Me voy a explotar, me weón, en el barril encima, weón. A ver... A ver... ¿Qué me vienen ahí? Parar por la espalda, weón. Ya, vamos. ¿Para dónde acá? Parar por la espalda, weón. Aquí se ha abriado, weón. A ver. Le hago el mapa. Ah, es para que se baje esto. A ver, poner la movida... Para acá. Para acá. Mira el weón. Puta, acá hay un laberinto de mono, weón. No me voy a morir, weón. Ahí está la entrada. Ahí viene otro pinky demon al fondo, weón. No hay nada. No hay nada. Está como brijo aquí, weón. No hay nada. No. 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 Bueno, tenía medio chato el tema de estar encerrado allí tanto rato Vamos Y ahí está la salida Bueno, pero antes Chucha Antes vamos a ir a buscar la Vamos a ir a buscar el Mega Hell One con toda la energía Ya, eso era el principio Por acá Ese secreto como se tomaba que era por aquí Allá está el Mega Acá no va Ya compadre, estamos listos para irnos Secretos 2 de 3 Ya nos afilo con el otro secreto Vámonos Acá está Y nos vamos al otro level Full Ya, terminamos Command Control Y pasamos Fogos Lab Me gusta este nivel, güey Chucha No lo viste, güey Vamos a empezar a ocupar más la escopeta Vamos a empezar a ocupar más la escopeta Mira, mira, el güey Mira, el güey Mira, el güey Mira, el güey Vamos Vamos Acá hay un secreto Claro, buen disparo Antes de que se abriera la puerta Y me llegaron las balas, güey Quedaron más buenos vivos allá arriba Chucha Vamos Vamos Ya que yo sé que queda la zorra, güey Vamos Vamos a ocupar esta, güey Tenía que hacerlo, güey Tenía que hacerlo, güey Chucha, güey Paren de disparármelo, güey Oye, dirigió, güey Vamos Ya 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 Pensé que la guaya iba a llegar a alguien Vamos a buscar la armadura primero Hay balas acá Esa caja de balas la necesito Acá secreto Cuenta no se me ocurre antes Estamos full compadre Vamos Que todavía queda Ahora tenemos que entrar en una zona oscura Se ve verde porque estoy con el traje de radiación Cantó chancho Maldito Está un poquito oscuro Este nivel es oscuro Chucha Había apretado en la consola Estamos listos para pasarla ¿Quién quiere entrar ahí a la oscuridad? 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 Está ahí a entrar acá ¿Quién quiere entrar ahí a la oscuridad? 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 No me acuerdo cuándo me llega este secreto Y aquí hay una salida Y acá Te volvió al principio Ya, estamos compadre Nos vamos Buen level 41 minutos de juego Hagamos la corta Estamos entrando a Central de proceso Estos niveles Bueno Aquí me está disparando Este mono Hacemos la llave roja Acá vemos todas las llaves La voy a abrir la puerta Está bueno Todavía las balas sirven Acá necesitamos la llave amarilla Pero está lleno de hueanes Aquí necesitamos la llave azul Oiga ¿Dónde salieron esos hueanes? Vamos a guardar ese traje para después 148 148 148 Nosotros veníamos por... Por acá Por acá Por acá Por acá Ya pues vamos a tener que buscar la llave entonces Chucha Estos barriles huevano Estamos claros que cuando tome la llave roja va a caer la caga Entonces lo que vamos a hacer Y como más encima me están dando shine gun Y me están dando mucha bala y toda la hueá Lo primero que voy a hacer va a ser Comerme la llave Pegarme a la pared Y apretar cosas como locos Y matarlos desde allá Ya Vamos Desde acá los vamos a matar a todos esos hueanes que acabo de sentir que se abrieron Bueno No quedaron más No, parece que no Uh Pareciera que no hay más Porque mi interés son las balas ahora Muchas balas Muchas balas Como estamos de bala Estamos bien Ya tenemos la llave La roja Vamos a abrir las puertas rojas entonces Aquí tenemos la llave azul Vamos a guardar un poco de bala Acá yo sé que acá está el traje Una armadura Ya va a guardar un poco de bala Ya va a guardar un poco de bala Para allá, para acá, para acá Cacha traje invisibilidad ¿Qué hay acá? Ahí la salía Pero quiero Quiero ver qué había acá Buena Esto es lo que quería Muy bien Vámonos Entonces vamos a buscar La puerta ¿Cuál puerta era ahora? La azul, ¿no? Acá vine a buscar la llave roja Después llegamos acá con la llave roja Y después habíamos venido para acá Donde necesitábamos Tener la llave azul Chucha Necesitábamos tener la llave azul Para poder pasar ¿Y dónde era eso? Acá Más la que va a quedar acá Pues bueno Ahora vamos Con Despacito Bueno Bueno Ahí paro Vamos Acá Vamos a cachar ¿Qué onda esa Puerta? Se acaba de abrir No sé dónde ahora ha sido Vamos a ir para acá Papá me dice que es para acá Acá Hay una flechita Acá me en el mapa Chucha Acá debería ser Acá llegamos Por acá Uh Mira el weón Se lo respeto por ver el mapa Acá está la moya Aquí se abrió una puerta Carregado lo que hice Weón Me podría haber reventado Weón El misil en la cara Maldito Maldito weón Mono de mierda Que no se ve Ya Estamos full Pareciera Nos vamos Acá 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 Ya para allá hay una movida Que la vamos a ir a buscar Con este traje Que está acá Tiene mono weón Cuando se acaba El mapa Unos IMP Disparando Allá arriba Puede mandar un misil Oh No tenían donde poner Más monos Weón Chucha Oye Aburrete Este weón Me está disparando Desde lejos Ya Nada por acá Nada por acá Ni nada Ya nos podemos ir Entonces Yo siento que hay un IMP Por ahí weón A ver 177 Mono weón De hecho Cacha ya Ah Esta puerta Esta puerta es para abrir Acá A ver Esta no es la salida Esta puerta es para abrir Acá Mira todavía quedan Weónes Galete de mono weón A mi se me ocurrió jugar en ultraviolencia Weón Hay un chancho bueno para correr weón Hay mucho barril acá weón Hay mucho barril acá weón Concha tu madre weón Hasta donde no vas el arma Vamos a esperar esta trampa weón Vamos a esperar esta trampa weón Cuánto me queda esta arma 30 balas Da igual Queda uno Quedan varios weón Ahí está Ya Muy bien Todo Mira el mono está ahí weón Uy que miedo weón Uy el nivel de mierda weón Central de proceso Computer station weón Chucha que es tener todavía Que baja este nivel weón Aquí me van a matar weón Será mucho ya Mucho mono weón Calete mono Calete mono Este ya es el penúltimo nivel weón Y después la terminamos Y después la terminamos Voy a echar un palo para el fondo Todos los weón que hay Estaba haciendo todos los weóns que hay Mira menos mal que lo vi Mira este weón ¿Dónde salió? Miren que acá arriba pueden haber hueá Allá hay amarilla Perfecto Ahí arriba hay monos weón Le voy a tratar de disparar por acá abajo En las patas a ver ¿Dónde está? Mierda ¿Dónde está el weón? Lo maté weón Si sigo así sin poder mirar para arriba me van a matar weón Voy a tener que subir Apúrate Vámonos de mierda weón Escondidas las cagás A esos weones le vamos a mandar un cohete A ver A ver Bueno El Pinky Demand ya quedó débil Pues tenía que hacer esa weón A ver Acá arriba no hay nada 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 Mierda Mierda Puta, ¿por qué tanto mono? Harto mono, weón, brígila, weón Matar yo no empecé el tiro con el otro, weón Uno atrás, otra A ver, vamos, ¿qué hay acá? Voy a poner la orilla, no, weón Abajo también se abrió, weón Allá está la llave azul Se mueve la mano, weón Todos los chicos Ya tenemos entonces Chucha, ¿quién me disparó, weón? Alguien me está... ¡Mira el, weón! Ya, vamos Tiro al IMP Menos mal que jugué harto Duke Hunt en su momento No, 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 no Vete, los buenos disparan desde atrás, güey, ¿no? Vamos con esta Por la espalda, güey Esto, güey, se pegaron en el pique, ¿puro matarme para acá o no? A ver Estoy en 70 energías, güey, necesito medicina, güey No había sangrado Mira ese güey Acá arriba delante viene, güey Vamos a revisarse de algo Nada A ver si había quedado algún botiquín o algo tirado por ahí Esto Aún así no me lleno la hueá 98% Ya tenemos la llave azul Queda poquito Aquí no hay secreto ni nada, ni una hueá, no, parece que no ¿Cuánto enemigo? 107 Me quedan 50 guones por matar todavía 113 113 Mira, ese gel me vendría de verilla, bueno ¿Cómo se agarrará? Por acá no No, por acá no No, si definitivamente hay que seguir encendiendo acá no No, si definitivamente hay que seguir encendiendo acá no Seguimos pa' acá, güey Seguimos pa' acá, güey No me van a dejar salir de acá, güey Qué concha de su madre ¿De dónde vienen tantas balas, güey? ¿Dónde están, güey? Allá Mira, están metidos acá Acá se pusieron a pelear entre ellos Me salvé que no me mataran, güey Son barriles, güey Mira, güey Hay mucha arma aquí, güey Tira No, claro que voy a apretar acá y hay que darle acá acá ¿Cuántos monos me queda por matar? 20 monos, ya Voy a apretarla 82 balas Vamos Perfecto Vamos Vamos por ellos Luchas, no te cerquí a los barriles, pajarón Uy, güey, van abajo Está lleno de mono, loco Eso es que están muertos Mira los güeyes, llegamos al final Pues bueno Ya Investiguemos acá un poquito Nos vamos a dar una vuelta antes Bien corta Bien cortita para revisar algunas partes del mapa nomás Con filo nos vamos al tiro Sí, vamos al tiro Mucha vuelta Cuánto tengo el lanzagohete Ya, 50 Ya, si estoy bien Vámonos Igual me gustaría que he echado esos agujas de ya O no? Ya, pues Ya, bueno no más Ya, pues Entrando a la anomalía en Phobos Ya compadre Aquí estamos en el último level del The Shores of Hell Aquí vamos a lanzar un misil compadre Y los vamos a hacer pie a todos Dos misiles Ya, murieron todos los Los Pinky Demon Nos dan mucha energía Aquí está el mapa El mapita Acá no viene un secreto No viene una hueá Ya Sigamos avanzando Acá a los lados hay monos A ver cómo los vamos a matar estos hueones A ver Un motosierra A ver por acá Chainsaw No, esta es La metralla ahora Ya, pues aquí creo que hay mocha Aquí peleamos con unos Barons of Hell Ya Ahí están los buenos Chucha ¿Qué fue eso? ¿Pero cómo me matan eso? Boco Esto me hizo enojar Hueón Me apretaron en la hueá Vamos compadre Esta hueá hueá No va a estar perdiendo el tiempo En un nivel picante del Doom Hueón Me lo sé a memoria De por sí Menos con un Pinky Demon Poco hueón No veí Ya Ya cacharon que el mapa parece un pentagrama o una estrella Poco hueón Vamos a hacer caer estos hueones Ya ¿Dónde están los monos que me mataron? Mira Está cagá ¿Ya eso eran? No Mira la mierda No quedan más Para no tener problemas de nuevo Vamos 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 a comer ese ojo que nos hace ser invisible Me van a pillar estos hueones Y me van a matar hueón Me estoy puro Listo Ahí quedaste hueón Ahora vos ¿Dónde está el otro? Ahí Ahí están los varones Fíjate Ahí quedaste Listo compadre Cachan Cachan como se baja el Bueno ya alucinaba cuando pasaba esta hueón Que bajaba Y tenía este como patio gigante para correr Era la raja Bueno así es que alucinaba La mensa gráfica Acá chale espacio Y la hueón Más encima hueón un pentagrama así hueón Muy muy bueno Ya puh Y aquí que es lo que pasa Tenemos que bajar Bueno aquí yo me da un ratito el tiempo para mirar esa gráfica hueón en el IBM activa hueón en el Epson También tenía un Epson con el que jugaba hueón El Doom de este tamaño Así lo jugaba Terrible Indigno Ya puh Y aquí llegamos a la plataforma Y cachan esa hueón que está en el suelo hueón Alucinaba con tener esa hueón Como un póster Y entrando acá Se pone todo oscuro y supuestamente te matan Y se acaba el primer episodio del Doom Bueno ahí dice una vez que tú hayas destruido a los grandes Hayas limpiado a todo esto hueón De la base de la luna Tú has ganado Bueno si alguien me lo traduce se lo agradezco hueón No soy muy bueno para el inglés Sting Lake Rotten Metal Sientes como Como olor a carne podría Pero parece que tenés que irte a la base de Aismond No sé algo así hueón Ya bueno la cuestión es que te dice Para continuar la super experiencia de Doom Tenés que jugar en Chores of Hell Una Increíble secuela del infierno Bueno ahí la vamos a traducir Ya pues terminamos el primer episodio del Doom No era el Chores of Hell Pues este era el Hardman Al principio sale Así que hasta aquí lo dejamos compadre Y vamos después otro día a terminar el El segundo episodio de Doom Que estuvo Bueno invicto hasta el final Y al final que me maten Bueno Unos Piqui Demon invisible hueón Ya igual toda buena Estimado Nos vemos entonces En un próximo Juegito del Recuerdo Terminando el segundo level Del Doom El segundo capítulo De Doom Ultimate Nos vemos entonces Que estén bien Cuídense El segundo capítulo